¡Hola a todos! Hoy vamos a continuar con el modelado de nuestro personaje que lo tenemos aquí, nuestro pato Howard en pop y bueno el último día lo que llegamos a hacer fue arreglar piezas que habíamos hecho en versiones anteriores en momentos que estuvimos en el directo y era para imprimir y tal habíamos hecho simplemente lo que era la pieza nos daba igual la topología y empecé a arreglar lo que es toda la topología de esta zona hice la parte de abajo el tema de la boca como si fuese esta parte de la boca del pico del pato le hice el agujero le puse algo de color simplemente material así un poquito como si fuese plasticoso para que pareciera algo similar a esto y sobre todo arreglamos cosas principales que teníamos en estos modelos y más o menos los brazos lo tenemos medio medio el pato Howard ya lo teníamos hecho de antes sólo que lo saqué aquí para la portada y bueno esto es lo que llevamos arreglado nos falta ahora me voy a poner con dejar fino todo bonito el tema de las articulaciones que tenemos aquí la parte de la mano lo voy a dejar más o menos finito y bonito para que podamos tener ya todos los brazos completos y después pues me pondré con otro elemento no sé si voy a intentar terminar todo lo que es el tema del cuerpo porque la parte trasera toda esta parte de aquí teníamos ya bastante hecho aunque sea algunos con volúmenes pero sí que teníamos hecho la gran mayoría de piezas y a lo mejor estaría bien dejar listas y bonitos toda la parte de arriba vamos a hacer como hicimos en el vídeo anterior voy a estar modelando en timelapse el timelapse va a ser no va a ser muy rápido solamente está puesto a al doble de velocidad por lo tanto podéis seguir bien el proceso es simplemente ir arreglando y modelando con herramientas muy básicas y luego tenéis alguna duda no podéis poner ahí en los comentarios no hay ningún problema puedo resolver cualquier duda y cualquier herramienta que haya utilizado en un momento que no hayan enterado estarán las teclas puestas y si por cualquier cosa hago algo muy raro vale pues ya volveré a comentarlo activar el audio y os comentaré algunos cambios pero en principio no creo que lo haga porque todo lo que hay realmente básico sí que luego pues para el tema del texturizado sí que me gustaría pues ya si lo pondré con audio lo grabaremos normal porque quiero proyectar todo esto así como si fuese pintura y demás para eso pues tendremos que utilizar uber y demás así que nada vamos a meterle caña y a ver si podemos dejar la gran mayoría del cuerpo listo para el día de hoy y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video